¿Por qué los Eternals no intervinieron en la crisis del chasquido de Thanos? Chloe Saba te lo explica de tal forma que en mi caso termina siendo la mejor historia y lo más arriesgado que le he visto a Marvel desde Infinity War. Gracias a Cinecolor tuve la oportunidad de ir a ver Eternals antes de su estreno. Seguido a esto me enfrento ante la polémica de la crítica de renombre de Rotten Tomatoes, quienes califican por el momento a Eternals con un 49% de aprobación, convirtiéndose en la película del universo cinematográfico de Marvel peor valorada. Y es que por Dios, ¿de dónde carajos sacan que es peor que Thor el mundo oscuro que ostenta un 66% en la misma plataforma? Y es que no terminas de entender su criterio cuando todos antes decían Las películas de Marvel son siempre lo mismo, que aburrido. Y ahora la gente diciendo que es que Eternals es diferente, no, eso no es Marvel, que aburrido. Queridos, si a ustedes no les gusta ver cómo se desarrolla una mitología cuasi divina de cómo se forma y se expande el universo Marvel, pues Pues sí, que aburrido. Ver cómo Marvel instiga de manera sutil y perversa a la Liga de la Justicia diciendo como Pfff, Superman y Batman me la pela, nosotros tenemos escenas de acción coherentes. O sea, si eres desedita, pues sí, que aburrido. Por Dios, retomar conceptos tan emblemáticos de la creación de Jack Kirby pasando por la visión de Neil Gaiman, John Robita Jr. O sea, es una trama digna de contar. Y pues... Uff, qué trama. Con un elenco que más allá de ser consagrado en la industria y cumplir con los parámetros de la inclusión, más allá de todo este zancocho de diversidad, otorga en profundidad a sus personajes así algunos duren poco tiempo en escena, justificando su rol sólidamente. Me hace acordar de las motivaciones de la serie de Invincible, eso es pura copia que aburrido. Una presentación de seres sintéticos, metafísicos, semidioses, que consideran que la vida es un ciclo ante la dualidad de la mutación y la destrucción, pero a partir de tener contacto con la humanidad, comienzan a cuestionarse su existencia para dar paso al libre albedrío y no vivir en la monotonía de ser peones de un objetivo eterno. O sea, si no te gusta la introspección del camino del héroe, que por un momento nos detengamos a mirar el porqué de las cosas donde no hay blancos ni negros. O sea, preguntas filosóficas y debatés morales, qué aburrido eso. Eso sí, un trabajo cinematográfico finísimo, donde se destacan escenas contemplativas, usando en su mayoría luz natural en locaciones alrededor de los continentes. Qué va, eso, todos se ven así, todos por suyo siempre en la fotografía, eso ni se ve ni un carajo, qué aburrido. Bueno, bueno, considerando que no todo es perfecto, se alcanzan a percibir fallitas con sus guionistas primíparos que no logran salir de recursos repetitivos, como lo son los flashbacks para introducir a experiencias y a conflictos con supuestos villanos genéricos. Sí, obvio, porque a la final siempre terminan hablando de seres con poderes y no de superhéroes. No, eso qué aburrido. Y es que tenemos que salir de un uso excesivo de la fórmula cliché de Marvel, o sea, acción, reacción, remates forzados de humor, para avanzar a una impronta de autor cuasi independiente, autoconclusiva, una peli que realmente te deje pensando, sin tener que depender de un mercantil fanservice que deprima la audiencia tóxica porque no todo depende de un Spider-Verse. ¿Dijo Spider-Verse? Ustedes me entienden. Como dicen por ahí, prefiero mil veces una peli que te rete a que te subestime. Igualmente, ¿quién soy yo para juzgar si solo soy un espectador más? Más bien, vayan al cine y me cuentan a ver qué tal les pareció. No, thank you for this. Oh, you're welcome. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think is going to lead the Avengers? I could lead them.